Ocho exministros y diez exviceministros de salud solicitaron a la Comisión Séptima de Senado votar ya la ponencia del proyecto de reforma a la salud que está en trámite. En una carta de dos páginas, exministros y exviceministros respaldaron la ponencia negativa firmada por nueve senadores de la Comisión Séptima para hundir el proyecto de reforma a la salud. Piden a esa comisión iniciar la votación de las ponencias radicadas debido a las múltiples críticas realizadas a ese proyecto del gobierno. Carece de aval fiscal, desconoce los avances con el goce efectivo del derecho a la salud, no resuelve las dificultades que el sistema de salud enfrenta, tampoco garantiza la transparencia en el manejo de los recursos financieros del sistema y le falta el consenso mayoritario de los agentes del sector. También convocaron una mesa nacional de concertación para revisar la situación actual del sistema de salud. La superintendencia de Industria adelantó una inspección a la Cancillería dentro de la indagación que adelanta ese organismo para establecer posibles irregularidades en la licitación de los pasaportes. La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, respondió a la controversia pública suscitada por una inspección que ordenó en las oficinas de la Cancillería dentro de la indagación que adelanta en torno a la sonada licitación para la elaboración de los pasaportes. Las visitas las está adelantando la Delegatura para Protección de la Competencia desde el martes a las diferentes entidades y empresas involucradas. Rusinque explicó que estas diligencias se adelantan en el marco de las atribuciones legales de la entidad para vigilar que se respeten las normas de libre competencia. Tras una reunión con el ministro de Transporte, William Camargo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que el trazado de la primera línea del metro no se modificará. Más de dos horas duró la reunión en el Palacio Liévano entre el ministro de Transporte, William Camargo, y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. La conclusión fue que la posibilidad que plantea el Gobierno Nacional de soterrar el tramo oriental del metro quedó prácticamente descartada. Yo quiero ratificar de todas maneras que en Bogotá, en esta administración, tenemos un mandato, un mandato político, un mandato legal, que tiene que ver con un programa de gobierno que presentamos a la ciudadanía para que el proyecto metro, que repito, está contratado y en ejecución. Es la primera vez que la ciudad tiene, después de que se planteó en el año 1942 que se necesitaba un metro en Bogotá, tenemos un metro en construcción y en ejecución. En la reunión se trató el tema de la búsqueda de alternativas conjuntas para financiar el transporte público de la capital. Diferentes caminos para financiar a través, por ejemplo, de una figura de predial para diferentes predios y algunos predios teniendo en cuenta algunos componentes de análisis del impacto o el beneficio que tiene el sistema de transporte en los predios. Por ahora, la obra de la primera línea del metro de Bogotá, que presenta un avance del 30,8%, continuará como está contratada. El Contralor General en Funciones, Carlos Mario Zuluaga, aseguró que el Plan Decenal de Justicia 2017-2027 es un fracaso. Este plan ha sido un fracaso. El plan imparte lineamientos para los proyectos en materia de justicia durante una década. El último fue lanzado en el gobierno Santos. Se han invertido más de 61.8 billones de pesos. No se han podido resolver los problemas estructurales de congestión y de impunidad. El ministro de Justicia, el Contralor, la Procuradora, la Fiscal y otros cuatro funcionarios hacen parte del comité directivo del Plan Decenal y lideran su implementación. Zuluaga también cuestionó el proyecto de decreto con el que el gobierno pretende bajar las tarifas de energía. Queremos advertir sobre la inconveniencia del decreto propuesto por el Ministerio de Minas para bajar las tarifas de energía. Hacer un llamado para que el gobierno nacional designe de manera titular nuevamente los comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREC. Sin más demoras. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que la lucha antidrogas debe ser compartida entre los países consumidores y los productores de alucinógenos. El gobierno le respondió a la inteligencia de los Estados Unidos que afirmó en medio de un informe que Colombia está inundada de cocaína. Según el ministro de Defensa, es una responsabilidad compartida, tanto el país productor, que en este caso sería Colombia, como del consumidor. La necesidad de que haya un control sobre el consumo. Siempre que hay consumo va a haber demanda. La necesidad de que en Estados Unidos se adopte una política fuerte de prevención o de que son políticas de salud pública. Somos Defensores, plataforma que agrupa a más de 500 organizaciones de derechos humanos, alertó sobre el panorama desolador para los defensores de derechos humanos en el país y el alto grado de impunidad que presenta la Fiscalía en resolver cerca de 266 crímenes. El libro de las historias inconclusas se sigue escribiendo porque sigue la impunidad y el asesinato de líderes sociales. La situación para las y los defensores de derechos humanos en Colombia sigue siendo supremamente difícil, en especial en territorios como Cauca, Nariño, Antioquia, pero también territorios como el Caribe. Lo más grave es el alto grado de impunidad en los casos presentados a la Fiscalía, 266 entre abril de 2022 y septiembre de 2023. Es un mar de impunidad y aunque el entonces fiscal Barbosa decía que se había avanzado, realmente las cifras que hemos podido constatar evidencia que en el país la impunidad es alta y que el reflejo de eso es que hoy en Colombia cada día se asesina un defensor o defensora o se agrede a un defensor o una defensora sin que pase absolutamente nada. Las organizaciones de derechos humanos hacen un llamado al gobierno a activar los mecanismos de garantías para proteger la vida de quienes defienden los derechos humanos en el país. Presten atención, científicos surcoreanos crearon un arroz híbrido que ya lleva la carne incorporada. Un grupo de investigadores asiáticos lograron cultivar células de carne de res en granos de arroz, lo que según dicen podría convertirse en una fuente alternativa sostenible de proteína que puede reemplazar la cría de ganado para obtener carne. El procedimiento se basa en tratar primero los granos de arroz con enzimas para crear un ambiente óptimo y así el crecimiento celular. Luego se les infunden células bovinas cultivadas y el resultado es el arroz con carne híbrido rosado que contiene aproximadamente un 8% más de proteínas y un 7% más de grasas que el arroz convencional. Este arroz tendrá un precio aproximado de 2 dólares por kilogramo. El Papa Francisco hizo una dura crítica en su autobiografía a la Iglesia, donde afirma que el Vaticano es la última monarquía absoluta de Europa. La pache siga con voy. En su autobiografía, Vida, mi historia a través de la historia, que se publicará la próxima semana, el sumo pontífice comenta que es cierto que el Vaticano es la última monarquía absoluta de Europa y que allí se producen a menudo razonamientos y maniobras cortesanas, pero estos patrones deben abandonarse definitivamente. El Papa Francisco también menciona que cuando ha sido hospitalizado, algunos en el Vaticano estaban más interesados en la política, en hacer campaña electoral, pensando casi en un nuevo cóncave, lo que genera una dura autocrítica para la religión. ¡Viva! El libro escrito por el Papa de 87 años descarta una eventual dimisión, que califica una hipótesis lejana que solo se produciría por un impedimento físico grave. Sobre los ataques que ha recibido, dice que le ha dolido el que estaba destruyendo el papado. Según el líder católico en el cóncave del 2013, había un gran deseo de cambiar las cosas, de abandonar ciertas actitudes que desgraciadamente todavía hoy luchan por desaparecer. El Tribunal de Distrito de Delaware en Estados Unidos anunció que Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, será juzgado en junio por la compra y posesión de armas en 2018. Según el escrito de acusación, Hunter Biden mintió al asegurar que no estaba consumiendo drogas cuando compró la pistola, por lo que al declararse culpable, el caso siguió adelante y llegará a juicio. El hijo del mandatario está imputado de tres cargos relacionados con la compra y posesión ilegal de armas que le podrían suponer hasta 25 años de prisión.